Cuando decidas tu volver Estoy a tu disposición No más no quiero que después Me digas otra vez adiós No más con esa condición Vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez Que no me vuelves a dejar Si sabes bien que tú y yo podemos Vivir felices toda la vida Si todo está en que tú te decidas Volver conmigo, vidita mía Cuando decidas tu volver Estoy a tu disposición No más no quiero que después Me digas otra vez adiós No más con esa condición Vuelvo contigo nada más Pero promete de una vez Que no me vuelves a dejar No vaya a ser que tarde o temprano Tus ilusiones no sean las mías O con el tiempo si pronto no vuelves O bien te olvido O bien me olvidas Hija mía No whoever Música 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 Gracias por ver el video.